Los libros en la universidad no se pueden vender, no hay distribuidor, hay distribuciones en librerías y mucho material que estamos convirtiendo en la universidad se queda en las bodegas. No es, aquí el material no lo tenemos para que nosotros como autores recibamos el dinero, el dinero va a la universidad, pero el problema no es ese, el problema es que muchos de los libros se quedan en las bodegas. Y entonces en estos esfuerzos que hacemos de presentar los libros, por eso cargamos con todos, nosotros tenemos que llegar a entregar las cuentas, el libro cuesta 117, pero en estos eventos le hacen un descuento de 30%, y por eso nos están dejando el 80%. Entonces la idea es lo que nos queda a nosotros como autores, es ayudar a la universidad y estos libros se puedan distribuir, si no, ya está llena la bodegas de la universidad de libros, y esto es realmente lamentable, es un problema por la misma estructura que tiene la universidad jurídica, su condición de que no puede vender muchos libros, que son distribuidos, entonces el libro que venía, entonces se entiende que no hay dinero para nosotros, entonces lo que nos tocó de los libros es que nos dieron a cada otro, a los cinco ejemplares, y a lo demás, solamente se ven de ahí en la universidad, en la teoría de la universidad, y bueno, a veces se ven los que asistimos, o cuando la universidad participa en una feria de libros, donde lleva... ... ... ... Bueno, esperamos que con la visión que le están dando Gustavo y Nora de este trabajo, más o menos tengan una idea, y además, no sé, de repente pienso que tenemos que hacer un intercambio, de qué idea les queda, qué les llama la atención de esta exposición que le están haciendo, sobre eso no pueden ser una especie de diálogo, creo que ahorita va a ser formalizado en todo este relato que tenemos ahí de archivo, que es en docencia del 2018. ¿Es IPD o en bordo? No, es una carpeta. ¿Es una carpeta de docencia del 2018? Entonces, para mostrarles los libros, los hay un esquema que les dé contexto a todo esto, y pues particularmente mencionarles, mientras, a ver, si me dejamos en el archivo, traigo una gran cosa, y como no traje computadora, todavía no aprendo a manejar bien estos artefactos, que son parte de la cultura, son productos de la cultura, y bueno, somos simples, son medios, incluso media, esto que comentaba la maestra Nora, la interacción, cuando está la mente, acá está adentro, y afuera, ¿qué hay? Está la cultura, están los artefactos, están las prácticas, están los símbolos, entonces hay una serie de cosas que se utilizan. A ver, ahí a día, ahí busca, si está, uno que dice, seguramente, una representación, sí, eso va a ser muy difícil, ya eso tenemos que haber hecho, pero bueno, vamos a empezar, les voy a dar el contexto, este libro, así como una serie, que estamos construyendo, en un cuerpo académico que se llama Construcción de Conocimientos y Educación del Ambiente para Aprender en Contextos Diversos. Es el cuerpo académico que tenemos y que de los autores están aquí escribiéndolo algunos partidos. Ese cuerpo es un cuerpo que tiene varias líneas de investigación, dentro de las cuales una importante es esto, cómo son las relaciones entre la cultura, la educación y la mente. Nosotros básicamente trabajamos en lo que es la licenciatura en Psicología Educativa en el Acusco, que es una de las licenciaturas que se imparten en la universidad. Es una licenciatura que incluso ya se ha promovido en otras unidades. Y bueno, esa licenciatura nosotros la reestructuramos allá por los 90, en los 90 y desde ahí hemos venido profundizando en los problemas que nos plantea en general la psicología. Y más en el contexto de la educación, es decir, la educación de qué se nutre para poder tener elementos, poder pensar cómo es la enseñanza, cómo es el aprendizaje, cómo es la motivación escolar. Todas estas cuestiones que subyacen a los procesos de enseñanza, pero particularmente nosotros vemos desde esta idea sociocultural, constructivista de cómo se construye el conocimiento, que es el problema que en el fondo está dentro. Cómo se construye el conocimiento, y particularmente en los procesos educativos. Cómo se construyen los significados, cómo le damos sentido a nuestras experiencias educativas. Entonces, en el fondo de todo esto está esa preocupación. Y nosotros hemos visto que, bueno, para ello necesitamos analizar, ver cómo es esa relación entre, bueno, la psicología que nosotros sabemos, ustedes saben que hay muchas aproximaciones psicológicas. Hay un marco amplio de visiones sobre, y cada marco tiene un objeto. Nosotros tratando de ver la psicología, nosotros la vemos como la psicología desde el punto de vista de definirla como el estudio de la mente. Bueno, eso es lo que les quería presentar ayer, el esquema de esta. ¿Pero cómo dice que se llama? Se llama... ¿Está en el 2018 la carrera? Se llama Sedumente, en 2015. Sedumente. ¿La mente se va a estar ahí? Bueno, entonces, aquí el punto es, básicamente, estas, bueno, les decía, la construcción del conocimiento. Es decir, que como educadores, como psicólogos, ¿cómo se dan estos procesos de apropiarnos de la cultura? Porque, además, en nuestro subyace, el asunto del conocimiento es apropiarnos de una cultura. Y, particularmente, nosotros hemos trabajado en términos de la cultura educativa, en términos de los procesos que subyacen a la enseñanza-aprendizaje, y, sobre todo, ¿cuáles son las dificultades que tenemos al respecto? Entonces, hay estos tres ejes de las relaciones entre psicología, cultura y educación, donde vemos que la psicología es una disciplina que estudia la mente. Los conductistas dicen que estudian la conducta, los psicoanalistas dicen que estudian el inconsciente, y así, pero nosotros desde acá, desde lo que hemos investigado, desde lo que vemos que nos da más posibilidades, de tener una esquina más comprensiva de este objeto, que es la mente, y en la idea de que esto pasa, cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de acciones, y esto es lo que constituye, dice Rohn, y se materializa en términos de la cultura, porque un poquito como la idea es que la mente expresa lo que es la cultura, todos estos contenidos, conocimientos, que artefactos, que finalmente nosotros en el proceso educativo nos vamos asimilando, nos vamos, y en función de eso, nuestra mente reacciona, piensa, actúa. Entonces, esa es una idea importante para nosotros, tener ese como objeto. Lo otro, pues, ¿qué es el asunto de la mente? ¿Cuál es el contenido de la mente? Precisamente el contenido de la mente es la cultura, es todo este proceso que se ha creado, que se ha materializado en artefactos, en acciones, en normas, en símbolos, y bueno, uno fundamental en todo esto, es el proceso de ese lenguaje, es una herramienta fundamental para el desarrollo de la mente. Bueno, y todo esto, por supuesto, ¿cómo se pone en relación...? Hay dos carpetas, 2015 y una que no tiene fecha. Sí, la de 2015. Ya más, ponle ahí, en el esquema de... de mente, cultura y educación. Sí, es ese. Y bájale ya tantito, ya, es ese. Bájale, para ponerle... para que vean lo que estoy hablando más, más ahora. No. Más. Ahí está. Esto, estoy hablando de que tenemos un referente que pueda... Bueno, esto que nos pasa cuando no tenemos referentes más concretos, también lo estudia la cultura, y particularmente Bruno, que dice que hay dos formas de pensamiento, el pensamiento paradigmático, que es este más formal, el mundo de las ideas, y el pensamiento narrativo, que es un poquito estas conversaciones que hablamos, que muchas veces, no muchas veces, nos ponen más en contacto con nuestra experiencia, con nuestro... y nos hacen más sentido, y significado que a veces el mundo de las ideas, lo que no está asible. Entonces, bueno, por eso usamos convenientes, ciertos referentes así más concretos. Entonces, como están viendo ahí, las definiciones y de lo que estamos partiendo y de lo que nos hace al contexto de todo este trasfondo que ya les de... Sí, repito, la construcción y el conocimiento. Y bueno, los procesos educativos son fundamentales. Todo lo que somos pasa por un proceso educativo, formal o informal. Y ahí, pues es el asunto nosotros, obviamente, nos hemos metido más particularmente o los estudios en educación y en psicología están más metidos en la construcción del conocimiento en las aulas. De hecho, aquí el libro muestra algunos ejemplos de cómo se construye el conocimiento a través del lenguaje, del diálogo, de los intercambios que hacen entre maestros y alumnos. Entonces, el lenguaje se convierte en un objeto también fundamental de cómo se construye el conocimiento. Y si vamos un poquito más adelante, ya hablamos, bueno, ya no es el lenguaje, ya es la narrativa que es otro de los objetivos. ¿Por qué es la narrativa? Parece que la narrativa es la que nos permite en nuestra experiencia ir creando sentido y significado, que eso es lo que nos hace. En las aulas tendríamos que pensar, bueno, estamos creando sentido y significado, ¿por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué? Sin tenernos en el extremo pragmático, pues se tiene que tener una utilidad de... ¿Qué sirve? Toda esta información, todo este conocimiento que tengo, ¿en qué medida eso me puede ayudar como investigador, como psicólogo educativo, como asesor, como pedagogo dentro del campo? ¿En qué medida eso me puede ayudar a que yo le ayude a un maestro o a quien pueda ver cómo se dan estos procesos de construcción de conocimiento? Eso es lo que me puede hacer sentido, y me puede dar un significado de por qué aprenderlo, pero si eso no lo logramos, pues ahí ya empezó el problema, de ahí parte el asunto de la motivación, todo es el sentido de lo que estoy haciendo. Y entonces, bueno, eso se puede ver en las conversaciones en el aula de investigación del lenguaje. Y ese, pues es uno de los objetivos de toda esta aproximación. Entonces, nos ubicamos dentro del campo de la educación, donde ahí ya no vemos la construcción del conocimiento en los tracos, sino es la construcción del conocimiento en las aulas. ¿Cómo construimos el conocimiento? Vamos a ponerlo así, ¿cómo construimos el sentido y el significado de las matemáticas? ¿Cómo construimos el sentido y el significado de la lectura, de la escritura, de la ciencia? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué es lo que está pasando finalmente en esos procesos? Ahí está el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tenemos a la aula y tenemos que también que analizar. Bueno, ¿quién está en el aula? ¿Qué es eso de estar en el aula? Pues nos tienen que pensar. Hay un concepto que se ha acuñado, nosotros lo conocemos a través de toda la literatura que nos lleva a los españoles a través de César Coro, que es el triángulo interactivo. Es el triángulo interactivo. El triángulo interactivo no se quiere decir que regularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula hay alumnos que tienen que aprenderse o apropiarse de un contenido, matemáticas, ciencias. Hay un maestro, hay maestros o maestras, normalmente en la educación básica en México tenemos maestras, que son las que se entenderían y tratarían de ayudarle a cómo se apropia, cómo aprende ese contenido. Y están los propios contenidos y ahí los contenidos que refieren precisamente a la cultura. Todo el conocimiento que tenemos se señala culturalmente que es importante aprenderlo. ¿Por qué es importante aprenderlo? Pues porque se supone que eso nos va a ayudar a desarrollarnos mental, cognitiva, social, personalmente, y ahí están las relaciones. ¿Yo para qué voy a educarlos? Y los voy a educar porque pienso que es importante que se desarrollen, que tengan un conocimiento de las matemáticas, que tengan un conocimiento de la lectura, de la escritura, porque esto permite crecer mentalmente, social, obviamente, personalmente. Pero estas ideas a veces se nos pierden. Y entonces, la educación que tenemos estas relaciones, pues a lo que nos tiene que llevar es precisamente cómo ayudamos al desarrollo de la mente, de la mente de las personas, a su crecimiento mental, a su desarrollo y a su posibilidad de que puedan crecer. Y bueno, ¿cómo se crece? Pues apropiándose de la cultura, del conocimiento, de las herramientas y obviamente desarrollando una serie de habilidades. Hace rato Gustavo mencionaba del texto que es lo que nosotros ya particularmente trabajamos en este libro que es el asunto de la asociación académica. ¿Qué es eso de la asociación académica? Pues son los procesos y las formas culturales como procedemos en la formación de una disciplina. Esto es parte de esa asociación académica, eventos de este tipo. es que vengamos y que lo que escribimos lo podamos difundir, lo podamos compartir y eso es parte de esa cultura académica que son culturas muy especiales, eso solamente sucede en las universidades. Se comparten, se hicieron un libro que lo difunden y que lo vayan a promover y que los inviten a leer es parte de la asociación. Pero también hay prácticas más específicas ya relacionadas con la lectura, con la lectura, incluso con las creencias que tenemos. ¿Qué es leer? Pues uno nos diría, ¿por qué no hacemos ese diálogo? ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? Empezamos a ver la representación que tenemos de lo que significa y cómo desde la investigación también nos dicen qué es leer más en términos cognoscitivos, en términos culturales. ¿Qué es lo que nos dejamos la palabra? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos ¿Es una pregunta abierta? Sí, adelante, por favor. ¿Qué es lo que nos vendría? ¿Qué es lo que nos vendría? ¿Qué es lo que nos vendría? ¿Qué es lo que nos claro, claro, ¿qué sería? Bueno, leer yo considero que es el proceso simbólico donde las personas adquieren el conocimiento y pueden irse a conocer un mundo diverso sin estar presente? Con el solo hecho de leer nosotros podemos trasladar a cualquier parte del mundo, a cualquier persona, a cualquier entorno con el hecho de estar leyendo. Para mí eso es. ¿Cuál sería su finalidad? De leer. Conocer. Conocer. Aprender lo que lees. Aprender. Aprender lo que lees. Aprender, a tener un sentido o más bien no un sentido sino quitarte a veces esas dudas que pudieras tener o esa curiosidad que tengas por una determinada cuestión porque también él te permite desapar y sacar de las dudas y participar las dudas pero también aprender de ello y poder crear una posible respuesta como esa pregunta como él te permite esa parte. comentaban que aquel que lee tiene un portal muy amplio de conocimiento y aquel que no le gusta leer es aquella persona ignorante que no quiere aprender y para reforzar podría decir que tenemos que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y construir nuestro futuro. ¿Esto es la relación entre psicología y psicología? ¿Perdón? ¿Interpreta lo que lee y lo relaciona y lo relaciona? entre lectura y escritura porque de repente uno ve que hay muchos programas de lectura pero pocos de escritura y hay una disociación ahí entre la lectura por un lado y la escritura por el otro se supone que en las escuelas de educación básica va a la par la lectura y escritura porque tú le estás enseñando al niño y al mismo tiempo a leer y le estás enseñando a escribir es digamos aprendes a leer leyendo les enfatizas pero también vas a escribir ¿cómo vas a aprender a escribir? escribiendo y tiene que el niño adquirir el conocimiento pero saber expresar por medio de la expresión verbal y escrita ¿qué es lo que has aprendido? con una narrativa con un a lo mejor con un mapa conceptual mapa mental un cuento leyenda etc. con diferentes tipos de texto ¿y en el caso de la universidad qué pasaría? bueno con respecto a lo que comenta el compañero yo creo que esta parte que dice que en las escuelas de educación básica va a la a veces se olvida que justamente la lectura y la escritura es un medio de comunicación se les da a conocer solamente que tienes que leer porque tienes que leer y que tienes que escribir porque simplemente tienes que escribir pero se olvida enfatizar en este punto que tanto la lectura y la escritura es un medio de comunicación ¿por qué tienes que aprender a escribir? ¿por qué tienes que aprender a leer? si yo escribo te puedo comunicar lo que yo siento lo que yo pienso si yo leo puedo leerte y entenderte al mismo tiempo entonces yo creo que justamente esto es la no sé desde mi punto de vista considero que debe ser como que lo primordial a lo que debíamos enfocarnos si vas a leer tienes que aprender el propósito de por qué tienes que leer al mismo tiempo que la lectura y no separarlo no llegar a esta parte de que la lectura es una cosa y la lectura es otra y bueno ahí tú estás comentando algo interesante ¿por qué de la escritura? la escritura es el medio para comunicar entonces y si lo pensamos en la a nivel universitario pues imagínense si nos queremos titular lo requerimos escribir ¿verdad? pero para escribir lo requerimos leer y si empezamos a escribir nos vamos a dar cuenta que requerimos más leer porque aquí el asunto de la escritura tiene un sentido epistémico se escribe para aprender para conocer y eso es algo que hemos dejado muy fuera y sobre todo aquí viene la idea de la la decisión académica a nivel universitario pues en la universidad regularmente necesitamos aprender estas formas de lectura y escritura juntas y sociables porque si no vamos a mejorar tenemos un problema cuando terminamos las carreras ¿qué pasa? no hay hay muchas dificultades para producir un texto entonces eso es lo que hay que enseñar se dice ya desde la actualización académica estas formas que precisamente como señalaba ¿cómo te llamas? Ricardo pues termina en un asunto de comunicación tenemos que comunicar lo que aprendimos lo que sabemos y bueno no es tan sencillo porque el mismo hecho de aprender a escribir es ya una habilidad intelectual que bueno también se ha considerado que es aparentemente muy sencillo pero no aquí mucho también de eso se ha reducido a redacción y claro aquí tenemos la disputa entre las visiones lingüísticas formales y las visiones lingüísticas más funcionales y las visiones más socioculturales que también nos establecen orientaciones de escribir implica redactar y redactar es aprenderse las reglas y parece ser que eso por la misma investigación no funciona yo he pasado un montón de cursos de redacción donde le enseñan una gramática y por qué no escriben yo les pregunto a los estudiantes han tenido cursos de redacción y no los escriben y no los escriben y no los escriben porque porque les enseñan reglas formas como decía acá el maestro para aprender a escribir se aprende escribiendo claro en la vida universitaria el problema es que no puedo escribir de cualquier cosa tenemos que escribir sobre la disciplina sobre el conocimiento que estamos aprendiendo y eso pasa por la lectura entonces como un asunto que a veces creemos que nada más con leer ya aquí el asunto pasa voy a leer y escribir y aquí lo que comentaba Gustavo una manera de vincular estas dos cuestiones es haciendo el resumen entonces el resumen bueno antes lo han yo veo en la historia el resumen se lo ponían como las fichas las fichas del trabajo y acá nosotros hemos podido proponer ordenar una estrategia que nos permite hacer esto y bueno yo les voy a contar la experiencia como ustedes por qué estas cuestiones cuando los estudiantes uno llega y les pregunta séptimo semestre estamos en seminarios de investigación porque van a construir su texto para posteriormente presentarlo por propuesta de titulación y les pregunto ¿ya tienes tema? bueno si tienen tema que bueno y luego les pregunto ¿y cuánto has leído sobre el tema? no pues dos textos eso no lo hace no, no yo sé que no está pasando aquí yo no sé por eso yo estoy poniendo el ejemplo de allá del ajuste porque las cosas pasan aquí y luego pues escribe no, pues es que están probando de escribir es que no sé cómo empezar no, porque si uno no tiene uno escribe sobre algo que sabe y uno sabe más en la medida que lee más no, no hay otra manera de poder escribir y entonces nosotros empezamos por hacer resumen resumen claro que estamos en una estrategia ya se conoce la estrategia de siete pasos dicen los estudiantes la estrategia de siete pasos y entonces ¿por qué esto es importante? porque es una habilidad básica intelectual profesional socialmente y un universitario que tiene dificultades para leer y para escribir pues vamos a tener muchos problemas a la hora de bueno para empezar para salir de la carrera o no para empezar pues sí porque si no escribimos no vamos a comunicar lo que sabemos cómo vamos a expresar la formación que tuvimos bueno eso no es solo responsabilidad de ustedes sino también responsabilidad de los docentes y de la misma institución en general de cómo estamos abordando y cómo estamos desarrollando ese problema la la medicación académica eso es lo que implica Carlino que es una investigadora muy reconocida dentro de este ángel es argentina y dice que entonces la medicación se convierte como un objetivo de la enseñanza universitaria que es pues que tenemos que enseñar a leer y a escribir en las disciplinas porque es la manera en la que podríamos lograr cierta calidad y tener lo que